Chicos, hoy vamos a conseguir este nuevo accesorio que acaba de salir. Primero entramos a este juego. Link del juego, está en la descripción. Aquí nos piden que, para conseguir este accesorio, necesitamos conseguir 40 estrellas. Vamos hasta esta zona donde podemos ver los niveles. Aquí tenemos 15 niveles, cada nivel es un minijuego, en 10 de estos niveles, necesitamos conseguir 3 estrellas. Recuerden que en total necesitamos conseguir 40 estrellas. Para comenzar el minijuego entramos a este portal. Ahora si comenzara el minijuego, mientras más rápido seas, es más alta la probabilidad de que te den 3 estrellas. Chicos aquí nos indican que, si logramos en 17 segundos, nos dan 3 estrellas. Si logramos en 20 segundos nos dan 2 estrellas. Y si logramos en 30 segundos nos dan 1 estrella. En este caso yo llegué en 19 segundos, o sea que consigue 2 estrellas. Si quieren pasar al otro nivel, le dan a next. O si quieren repetir, le dan a retry. Listo amigos, espero que lo consigan, les deseo mucha suerte.